Hablamos ahora de uno de los temas de la semana y es Escocia y esa posibilidad de que triunfe el referéndum de independencia del Reino Unido que se celebrará el próximo 18 de septiembre. Como decimos esa posibilidad de que triunfe el referéndum ha asustado a muchos inversores. Hoy los analistas de Credit Suisse otorgan entre un 25 y un 35% de posibilidades al triunfo del sí en el referéndum y afirman que Escocia entraría en una profunda recesión si se independiza del Reino Unido. En su opinión haría falta una devaluación de la economía que no depende del petróleo de en torno al 20% y una rebaja de los salarios de entre un 5 y un 10% lo cual sería muy doloroso para los escoceses. Además se entablarían negociaciones muy complicadas con Reino Unido sobre la futura divisa que adoptaría Escocia y también sobre la producción de petróleo del Mar del Norte. Como decimos esta posibilidad de que Escocia se independice del Reino Unido ha asustado mucho a los inversores y en opinión de los analistas de Barclays quien tendría un fuerte dolor de cabeza si triunfa el sí sería el banco de Inglaterra que se debe comunicar con el mercado el próximo 19 de septiembre. Como decimos seguiremos con atención este tema porque promete dar muchas novedades en los próximos días. Gracias por ver el video.